hola qué tal buenos días bueno nueve y media de la mañana estamos aquí en el lago hoy nos hemos quedado bien en el refugio con lo cual estamos muy tempranito la ruta de hoy es muy bonita la hice en el 2015 y hoy toca repetir pero bueno no había estado en el lago la otra vez fue directo a la cima y luego la vuelta pero bueno hoy alargamos esto se está riendo porque está haciendo el vídeo bueno venga luego un vídeo en la cima vale hasta luego